Hola mi gente, ¿cómo están? Yo soy el Dr. David Campos y hoy no vamos a hablar de ningún tema médico. Más que todo quiero contarles mi experiencia con lo que me pasó con Facebook, que me hackearon mi página oficial, donde yo subía también videos y también entraba en contacto con ustedes. No va a haber cortes en este video, así que les voy a contar un poco. No me di cuenta, por suerte no me hackearon mi Facebook, porque yo lo tenía los dos o tres pasos, como se le dice, de seguridad, pero no sé cómo lograron hackearme mi página oficial, donde ya había como 5.000 personas que le habían dado me gusta y pues perdí mi página, ¿no? Me comuniqué con Facebook. La verdad que si Facebook ve este video, no me ayudó absolutamente casi nada. No me dio una solución. Dijeron que no puedo ingresar a mi página. Como mi página ya no estaba como yo, como el administrador, pues yo no podía poner algún reclamo, ¿no? Entonces yo entré con Facebook, le escribí, les dije que pues perdí mi página, que ya no era administrador y que era mi página y que estaba todo mi contenido. Y ellos me dijeron que yo debería entrar en una disputa por la página. Entonces me dijeron que yo debería hacer una carta notarial donde yo escriba de que la página es mía, de que es de mi autoría, de que yo soy el único dueño y la, 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 toda la información. Las notarías no saben ni cómo hacer un documento que se trate de redes sociales, pues yo tuve que explicarle más o menos cómo lo quería y ninguna notaría me quería firmar. Entonces hasta que consiga una persona pues que me ayudó y me ayudó, ¿no? Entonces yo hice esta carta, como pueden ver, todo bien y que sí me costó dinero porque no es gratis. Entonces ya yo tenía la carta, me comuniqué de nuevo con Facebook. Facebook recibió mi carta, me pidieron que le saque foto de mi cuenta de anuncios, algo así. Le saqué, solo eso me pidieron y me dijeron que dentro de 24 horas me iban a responder. Y yo dije, bueno, esperemos que salga favorable. Lo que ayuda a esta carta es que dice, es que yo estoy dando una declaración donde dice de que yo soy David Campos, digamos, ¿no? Y que yo soy el dueño y de todo, ¿no? Entonces, este, pero eso no quiere decir que me lo iban a devolver, ¿no? Yo esperaba que me lo devuelvan. Bueno, me respondieron y me dijeron que lamentablemente no me podían devolver mi página, ya que la página se encontraba inhabilitada porque Facebook la había bloqueado. Yo le pregunté, ¿pero cómo va a bloquear mi página si por algunas infracciones, dice, ¿no? Y yo me puse a pensar y dije, bueno, no es mi culpa porque las infracciones las cometieron las personas que tienen mi página en su poder, ¿ya? Entonces, me dijeron que habían usado mis cuentas de anuncio. Y sí, me recuerdo que una vez llegó ese anuncio diciéndome, David, no pudimos hacer esta promoción de tu canal, de tu página. Y yo dije, ¿pero por qué? Si yo no he hecho ningún anuncio. Entonces, ahí fue la pista número uno, pero no me había dado cuenta hasta que quise ingresar y no pude ingresar. Me parecía que no tenía ninguna página como administrador. Así que Facebook no me la devolvió y me comuniqué de nuevo con Facebook. Yo le dije que me habían hecho gastar dinero para poder recuperar. Si yo no la iba a poder recuperar, entonces me hubieran dicho y yo no gastaba. Y bueno, ni moda, comenzar desde cero, que es eso lo que hice. Que inclusive les pido, por favor, que me sigan en mi página oficial. Que yo les voy a dejar el link aquí abajo para que vayan directo a mi página y ustedes me sigan también por Facebook. Y bueno, continuando mi historia con Facebook. Facebook no me dio ninguna solución. Me comuniqué como tres o cuatro veces. Otra persona me mandaba a que vaya y ponga por qué inhabilitaron mi cuenta, mi página. Y yo no podía hacer eso porque como no era administrador, no me salía mi página. Entonces, ¿qué página iba a reclamar? Entonces le dije, yo no puedo hacer eso porque no está en mi poder para que yo pueda hacer eso. Ustedes tienen que devolverme mi página, pero no me la pueden devolver porque está inhabilitada. Entonces, si está inhabilitada, por favor, les dije, excluyan mi página, elimínenla, les dije, para que ellos no puedan hacer algo o qué sé yo. Pero no se puede hacer, que la página se va a quedar ahí. En fin, hablé muchísimo y me dijeron, la única forma es de que tú vuelvas a crearte una nueva página y que pongas las mejores seguridad. Pero en fin, Facebook no me devolvió mi página. Perdí todo lo que había subido, las personas que ya habían compartido mis videos. Y ya era una página que yo había puesto en todos mis videos aquí inclusive, pero ya he cambiado. Así que espero que ustedes pues entren a mi página y le den me gusta y la compartan. Tuve que hacer esta carta, como les digo, gasté, perdí tiempo también de esperar y no se puede hacer nada. Me dijeron de que eran cuatro administradores y me dijo, David, ¿sabes quiénes son los administradores? Y yo les dije, si supiera quiénes son, ya yo me hubiera contactado con alguno y decirles que me pongan como administrador. Pero obviamente no los conozco y estas personas que administran mi página se encuentran en Afganistán, Vietnam, Estados Unidos. Qué sé yo, no los conozco. Gracias a Dios no pueden hacer nada en mi página porque Facebook la inhabilitó por el hecho de que ellos cometieron infracciones usando mi cuenta de anuncio. Entonces eso sí es algo bueno porque para ellos entrar en, para que la vuelvan a habilitar, pues necesitan ser yo. Y como yo no soy el administrador, pues se queda ahí esa página. Pero infelizmente me hubiera gustado que Facebook me hubiera devolvido, ya. Y yo les expliqué todavía de que esas infracciones no las cometí yo porque nunca me llegó nada a mi Facebook. Nunca me llegó a mi correo diciéndome que yo hubiera cometido una infracción porque ya no se encontraba en mi poder. Pero lamentablemente Facebook no le interesa y no le importa, ¿no? Dijo, la perdiste y se acabó. Y bueno, si pueden poner acá Facebook, devuélvanle la página a David, sería bueno. Pero ya tengo otro, otra página de Facebook. Espero de que me sigan por allá y que compartan también los videos y de que también le den me gusta. Y solamente quería eso, contarles mi experiencia con Facebook, de que de verdad no me ayudó mucho. Si te atienden, hablé por teléfono, pero así tampoco te dan una solución. Y bueno, gracias por ver este video hasta aquí, desahogándome. Espero que por favor vayan y le den me gusta. Les dejo aquí el link abajo para que ustedes vayan y me sigan allá también en Facebook. Chao, chao.